¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ve aquí si tengo el oro ¿Diez de oro o sea eso? ¡Me buggeo! ¿Diez diamantes? ¡En serio! ¡Dios! ¡Mucho! Dame, yo quiero En el nivel 3 puedo subir ¡Sí! Ahora me toca ¡Tiririririririririririririririri! ¡De rojo nomás somos 3! ¡Ah! El verde está siguiendo El verde es donde estuviese Naranja tiene 2 y amarillo 20 lingotes para que nivel 3, ok, lo voy a mejorar porque necesitamos mayor produccion Ah, de oro, Vir, oro, bueno vamos a seguir aquí, vamos a seguir esto, EpicGamer, ha muerto EpicGamer, 2000 que nombres más raros, el mio, el mio es el virguillete, pero como estoy jugando en otra cuenta, estoy jugando en la cuenta de mi hermano, pues porque, pues es el verber, así que, por eso, ya lo voy a dejar, bruto, 50, ya nos vamos, les toca, sigue, locks, este men está recolectando hierro, y, verga, donde están las demás cosas, me estoy muriendo de hambre, vamos a ver, vamos a armarnos, no, primero, ahí está, esto, 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 y esto, y lo más, estas cosas ya cuestan, no, verga, ni para nada, ok, vamos a seguir, nos armamos ya de una vez, ah, los pantalones, si no, como, va a entrar, me va a entrar el aire un poco, chuleta, esto, oro, ah, una manzana de noche, verga, esto es pro, ah, no, verga, unas cuantas, unas 7, esto, y, mi espada ya tengo, bloques, yo creo, listo, ¿qué? ¿quién lo golpea? ¿por qué se enoja? Ah, ya lo subió, ah, cierto, ya está en nivel 3, nivel máximo, hola, sí, mi team es bueno, al final, mi team es bueno, mi team es bueno, mi team es bueno, mi team es bueno, verga, esta cosa se llena rápido, me bogeo, este, nuestro huevo está descubierto, ¿saben? Epic Gamer ha sido asesinado, ¿por qué, verga? No, ese ya estaba muerto, mejor, sí, no, es que cuando, ese, tienes el huevo, pues, ah, cierto, sí, que está echando, ah, pues ya un equipo ya lo mataron, y este, ¿a qué nivel es? Diamantes, virgen, diamantes, en serio, virgen, ese ya está bien armado, vamos a seguir, vamos a seguir, mi equipo es pro, mi equipo es pro, obsidiana, yo, yo, yo voy a ponerle ya la obsidiana, porque suelo, ¿no? Corre, 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 antes de que nos mate a nuestro huevo, le vamos a poner obsidiana, ¿no? Verga, me, me, me bogeo, me bogeo, me bogeo, me bogeo, bueno, vamos, 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 1, 2, 3, 4, y exactamente los 5, listo, yo creo que estoy farmeando, noobsmente, esta es mi primera partida, en Edward es mi primera, la estoy grabando, así que, es mi primera partida, con lag, ¿por qué? No entiendo, jejeje, jejeje, puto Telbex, mira, este huevo estamos protegidos con una virginidad en tiempos antiguos, uy, no, no lo vamos a seguir ahora sí, mi equipo ¿dónde está? Ya me dejaron mi team, dejamos, ah, no, a este lo putearon, a este lo putearon, lo putearon, no tengo nada, no, el huevo de que vamos a llegar huevos y acabo de de ahí no hay hierro no hay hierro vamos 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 estoy farmeando como pendejo tengo 12 13 sabías que no así no me hagan posibilidad ya se fue el perro donde está creo que tenemos el pro no tienes permiso enderpearl por una puta enderpearl para todo eso en serio me voy a hacer un pico tengo uno de allá puedo hacerlo puedo tomarme esos lujos donde están los otros donde está mi equipo donde está donde está mi equipo donde estarán díganme dónde están donde están vamos 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 ahora sí mi equipo ya me dejó ya me dejó hay que ir hay que ir rápido a esa con mi equipo a romper huevos porque si no va a ser el gameplay más estúpido de toda mi life toda mi vida es este rojo así que ya me gusta en este este es mi equipo ya están farmeando más ahora verde verde destruido tenemos suerte de que es amarillo es amarillo es amarillo es amarillo es el momento muere 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 no me mata me mata me mata me mata tim tim vamos 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 ah lo mato lo mato no me mato me mato me mato vamos 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 hay uno allá ustedes retrasados donde se fueron están farmeando como pendejas y yo morí no lo vieron retrasado el equipo amarillo fue destruido así mi equipo si 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 lo mato al final desde todo si lo mato ah yo no pude hacer nada todo el tiempo estuve muriendo no no como la mataron por la mente esta en la vida no se ah no se ah ya veo porque me mato tenía una espada encantada con filo 2 y la mía y una de hierro la mía bueno vamos a ver la mía era normal así que creo que me voy a farmear allá en el centro de diamantes así que ahí está no entiendo ni como ah eh si me lo dio si tengo esto por lo menos vamos a ir a donde se están yendo estos retrasados que no estamos haciendo nada no estamos haciendo nada nada más quedamos los dos equipos los dos equipos quedamos el mío y el otro y esto es más pro que lo pro el diamante no me golpean me golpean que no ori no 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 porque mi hierro mi hierro mi hierro están farmeando pero cabronamente cabronamente vamos 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 tenemos que ir por menos esta espada nos va a servir vamos 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 tenemos huerga que acabo de hacer que acabo de hacer que acabo de hacer porque eh 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 aquí tengo una para ti para ti ahí está no agárrala también los mató a los dos se los doy vejetita 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 también todo vejetita 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 se lo doy deja se lo doy a vejetita vejetita toma vejetita 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 vejet de tener obsidianas por un montón. La obsidiana ¿Cuánto es para ponerlo más? Ah, y si no fuera por mí no tuviera todo esto, ¿eh? Si no, lo hubieran dejado mi equipo y hubiéramos muerto desde hace rato. Ahí está retrasado. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. ¡Ahí va! ¡Ya tengo la espada! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Ahí están! Estos men ya tienen tanta armadura no sé de dónde agarran vamos a ver no sé de dónde agarran tanto de estas cosas listo, vamos ¿No utilizaste manzanas de oro? Sí ahora ya tengo idea, las voy a usar vamos, vamos rojo, archer, ¿no? al rojo, ¿no? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, aprovecha el pub! No, 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 no aquí ya necesitamos cosas me voy a hacer la de voy a comer una manzana de noche así así que no ¡Sí, sí! manzana de noche somos invencibles con la manzana de noche la manzana de noche no sé cuánto costaba pero el hierro también el hierro el loro te digo el hierro aquí no sirve para acá sigo, sigo no sé dónde esté mi equipo yo sigo formiendo no sé quién están golpeando no, archer hacinado archer no, 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 no no, no, me matan, me matan no, no, corre, 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 corre corre, corre no, no, no mis diamantes mis diamantes mis diamantes manzana, 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 manzana hay que dejarme vivir me deja vivir no me mataron son procesos ya tienen hierro archer archer retrasado archer tendré que poner obsidiana para poder farmear a gusto no puede ser no puedo contra estos menes no puede ser posible que no pueda contra estos menes tengo que poder tengo que poder el audio no sé cómo se escucha este aquí ochenta ¿ok? ochenta listo yo por quien se fui muerto mejor jugador ¿qué? 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 ¿tan rompido? estar aquí estar aquí estar aquí estar aquí no estar aquí no 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 estar aquí ¿cómo es posible esto? Kirby no no voy a morir no esto no retrasado agarra no no tengo para esto pero 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 mátalo con el puño no así no así mi huevo vamos golpealos hay que golpearlos hazte ¿cómo tienen hierro estos subnormales? vamos vamos corre 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 mátalo con la mano con la mano tu huevo mi huevo esto es memes ves si no fuera porque le puse obsidiana ya hubiéramos muerto ¿qué? no no ¿quién me golpea? ¿quién me golpea? ¿quién me golpea? no me golpearon no se están farmeando se están farmeando no vamos 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 tírenlo 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 vamos 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 por el equipo por el equipo por el equipo por el equipo vamos me matan podemos poder archer subnormal ¿por qué lo hacen? me dejan a mí solo no somos dos no somos tres vegetita ¿dónde está? vegetita era el archer archer es vegetita ¿quién es? no vamos ahora sí rezosito como como krillin vamos 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 no otra vez otra vez otra vez otra vez golpearnos golpearnos déjanos aquí está aquí está aquí está el retrasador aquí está el retrasador creo que ya le bajé vida no sé vamos 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 golodin ha muerto pucha ¿quién? ¿quién? golodin ah no este es el de mi equipo los encerraron los encerraron no por siempre jeje jiji 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 vamos 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 que ahora sí sí le estaba bajando vida vamos 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 no vas a poder no vas a poder vamos 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 me están ensalando como ¿qué? ¿qué? ¿en serio? ¿dónde están? ¿dónde están los retrasados? aquí están aquí están aquí están aquí están vamos vamos salga no veo nada yo no veo ¡eh! ¡sí! 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 quiero que él lo entretenga que él lo entretenga vamos a romperlo vamos a romperlo ¡no! que el otro nos va a matar nos va a matar el otro nos va a matar el otro va a hacer que va a romper nuestro huevo va a romper nuestro huevo ¡no! 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 ¡y nosotros nos vamos con esto! ¡no! ¿qué? dos mil años más tarde estoy laggeado ¿qué pasa? ¡tengo lag! ¡vamos! 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 ¡están todos laggeados! ¡está todo! nos dejaron encerrados ¡no! ¡no sé qué! ¡estoy buggeado! ¡está todo! ¡vamos amigo! ¡vamos! ¡ah! ¡que! ¡me he tirado del servidor! ¡no es posible!